Otro elemento más, la Constitución de la República dice claramente en el artículo 218 que todos los trabajadores y los funcionarios están al servicio del Estado, no de una fracción política. Y yo entiendo y lo he escuchado al presidente y a todos los nuevos diputados que dicen que quieren hacer un cambio. Entonces, si quieren hacer un cambio significa respetar la ley, no atropellarla como los otros lo han hecho, atropellando los derechos. Ustedes deben de diferenciarse. El pueblo les dio esa potestad y nosotros no estamos en contra de su partido, no estamos en contra de este gobierno. Lo que estamos en contra es de las violaciones a los derechos de los verdaderos trabajadores. Ahí es donde nosotros tenemos el conflicto. Y queremos, señor presidente, queremos conversar con ustedes. Entendemos que el día de ayer dijo usted que iba a recibir al sindicato SEAL. Los extraña porque el sindicato representativo se llama CITRAL. El sindicato que ha defendido los derechos en esta institución se llama CITRAL. Entonces, quisiéramos ver las posibilidades de la brevedad posible, reunirlos y hablar de todo este tipo de temas que afectan hasta hoy día los derechos laborales y los derechos humanos de los trabajadores. Usted dijo que les ha recibido ayer una nota del presidente de la Asamblea para reunirse con ustedes. ¿Por qué creen que no lo tomarán en cuenta para la reunión de hoy a las tres? Bueno, eso deberían de preguntárselo el presidente. Nosotros recibimos muy amablemente la nota, pero nos llama la atención que se reúna con un sindicato y quizás ellos lo que quieren es desviar la atención. Y yo no quisiera meterme en esa índole porque son trabajadores también que no han hecho la labor que les toca como sindicato, porque un sindicato la labor es defender y representar a los trabajadores en sus derechos, en sus intereses. Entonces, ahí usted pregúntense lo que significa. Entonces yo creo que el presidente, perdón, está mal asesorado, está muy mal asesorado y eso pues habría que preguntárselo a él, ¿verdad? Tomar nota de todo lo que está ocurriendo, de toda la información que estamos recibiendo para que luego el señor procurador pueda tomar las decisiones que él considere pertinentes. Ahora, el sindicato nos ha pedido en nombre de los empleados afectados y de otros, ¿verdad? Que también están con temor de salir afectados, de que si podemos ayudarles a poder tener una reunión con los titulares, ¿verdad? En este caso con el señor presidente de la Asamblea. Y eso es lo que vamos a intentar nosotros, ¿verdad? A ver qué acercamiento podemos tener.